Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Tour y Sabores. Hoy martes les voy a cocinar unas fajitas con matambre de cerdo. Sí, escucharon muy bien una receta que voy a utilizar. Uno de los cortes parrillero de paladini, matambre de cerdo. Los voy a acompañar en este caso también con unos vegetales y la masa bien casera de estas fajitas. Vamos a pasar al procedimiento de la receta. Por este lado tengo agua, voy a colocar aceite, una pizca de sal. Voy a mezclar un poquitito y ahora voy a ir agregando lo que es harina. Harina de trigo. Vamos mezclando. Importante, para esta fajita le vamos a dar un toque distinto. Voy a agregar en este caso lino. Y si hablamos de lino, hablamos de legumbres helio. Vamos a colocar lino. Y ahora vamos a seguir mezclando. Diferencias que pueden encontrar en este caso con la masa que es para tacos, a comparación de las fajitas, es que la masa para tacos se realiza en este caso con harina de maíz y en este caso las fajitas con harina de trigo. Y van a ser un poco más gruesas el espesor, en este caso, de la masa para fajitas que para tacos que son mucho más chatas, más finitas. Así que bueno, por este lado ya tengo lo que es la masa. Es una masa que se hace súper rápida. Vamos por acá. Súper elástica tiene que quedar. Una masa que ustedes después la puedan maniobrar. Fácil. Para estirar también, obviamente, fácil. Así que bueno, venimos por acá con la masa. Miren qué rápido que se hizo. Se hizo una masa súper rápida. Se pueden ver también las semillitas de lino que quedan muy bien. Ahora vamos a amasar. De esta manera. Una vez que embollamos, vamos a pasar a separar. Hacemos a lo largo. Y ahora nos venimos a estirar. Tenemos un choricito por este lado. Ahora nos venimos palote. Un poquito más de harina. Para ayudar a estirar. Por este lado yo hoy voy a utilizar un disco. Quiero hacer una receta distinta y utilizar el disco para hacer ambas preparaciones. Primero por un lado lo que son las fajitas. Y por otro lado lo que es el relleno. Así que bueno. Vamos a pasar a cortar de esta manera. Y ahora a estirar. Y ahora a estirar. Tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes pueden hacer del tamaño que quieran. Si quieren hacerla un poquito más grande para llenar con más relleno. O si quieren hacerla un poco más pequeñas. Eso va a estar en gusto de cada uno de ustedes. Así que bueno. Tenemos por este lado. Una de las masas. Ahora nos venimos con otra. Miren que fácil que es de maniobrar esta masa. Para fajitas. Súper casera. Y obviamente acompañado. De los ingredientes que tenemos hoy. Que son estupendas. Así que bueno. Vamos uniendo. Ustedes se pueden preguntar por qué corté y estoy uniendo las masas. Es porque lo que yo quiero generar en el centro. Es ese saideado. Para que cuando yo después. Luego estire. Sea mucho más fácil. Ahí tenemos la otra. Vamos a cortar. Unimos. Estiramos. Siempre. Para tener en cuenta lo que es harina. Siempre por fuera. Y después antes de cocinar. Vamos a sacudir para sacar. Ese excedente de harina. Así. Nos venimos al disco. Obviamente es. Una cocción. Muy. Pero muy rápida. Vuelta. Y vuelta. Prácticamente. El disco bien caliente. Obviamente si en casa lo quieren hacer con. Con una olla. O con un sartén también. Lo pueden hacer. Es una receta que invito a que la puedan hacer en casa. Porque es. Obviamente ahora que se viene. Mes de julio. Mes del día del amigo. Para una juntada queda. Van a quedar muy bien. El que cocine esto va a quedar muy bien con sus amigos o sus amigas. Así que bien. Miren como se está. Cocinando. Ahí se puede. Se puede notar como se va inflando la masa. Que en breve. Voy a girar. Voy a dar vuelta. Ahí. Vamos con una por acá. Vamos con otra por acá. Miren como se. Se doró. Ahí estamos. Ahí estamos. Por este lado. Mientras se terminan de cocinar. Nuestras fajitas. Nos vamos a un corte. Y les dejo la receta. Con los ingredientes. Para esta receta del día de hoy. Quédate ahí. Bueno. Ya tenemos por acá. Lo que son nuestras fajitas. La masa ya está. Lista. Cocida. Y ahora nos venimos. Con el matambre de cerdo. Si hablamos del matambre de cerdo. Hablamos de uno de los cortes. Parrilleros. Que ofrece paladillo. Así que bueno. Vamos a. A pasar a lo que es. Este matambre de cerdo. Por este lado. Se puede. Se puede notar. Nada de grasa. Un producto. Fantástico. Así que bueno. Yo lo que voy a hacer ahora. Ustedes lo pueden cortar. En cubos. O en tiras. Pero lo voy a hacer en tiras. Que va a quedar mucho. Mejor. Y más amigable. Para cuando lo vayan a comer. Así que bueno. Mientras tanto. Me vengo. Con el disco. Aceite. Cebolla morada. Pimientos verdes y rojo. Para darle mucho color. A esta receta. Y ahora vamos a pasar. A mezclar. Así. Agradezco los productos. De verduras. Obviamente. A Marcelo Filomeno. Que se sumó. A esta es tu cocina. Para aportar. Los mejores productos. Que pueden encontrar. En el mercado de productores. De calle 27 de febrero. Bueno. Ahora nos venimos con el matambre de cerdo. Que lo vamos a cortar en tiritas. Venimos por acá. Lo ideal es lo siguiente. Siempre que vayan ustedes a hacer un relleno. En este caso. Para unas fajitas. O también para tacos. Es de que. Hagan un corte. Que no sea muy pequeño. Porque luego. Después cuando vayan a comer. Vieron de que se empieza a caer. Y no. Se hace medio engorroso. Así que bueno. Bien. Estamos por acá. Vamos a agregar. Mucho matambre. Mucho matambre. Para destacar. Este producto. De la mano de Palladini. Hoy salimos un poco de lo que es. La receta tradicional. Del matambre. A las brasas. Y lo llevamos más por el lado. De la cocina. De la cocina de hornalla. Y en este caso. Al disco. Así que bueno. Me vengo por acá. Coloco un poquitito de sal. A la preparación. Y obviamente voy a agregarle. El toque. Maestro. De. La sazón maestro. De la canasta. Así que. Que le va a agregar. Ese picor. A esta receta. Bien tradicional. Mexicana. Ahí vamos por ahí. Seguimos mezclando. Una vez de que los vegetales. Estén crujientes. Y el matambre. Y el matambre. Ya esté cocido. Estamos en condiciones de armar nuestras fajitas. Así que miren qué colores. Texturas que van a. Obviamente. De gustar hoy. De gustar hoy. La gente de la producción. De esta es tu cocina. Y obviamente de R.B. Bueno. Mientras que se sigue cocinando. Lo que es. Nuestro relleno. Nos vamos a un corte. Y ya nos venimos. Con el armado. Y la presentación. De esta receta. Llegó a tu ciudad. Con todas sus marcas. Poyos Coqui. Don Domingo. Y Granja San Pedro. Pollo entero. Trozado. Y los nuevos productos. Rebozados Mar. Frigo Mar. Bueno. Ya tenemos por este lado. Mientras se está terminando de cocinar. Nuestro relleno de vegetales. Y matambre de cerdo. Para estas fajitas. Me voy a deleitar. Con obviamente. Los productos de Palladini. Esta picadita. Salame. Queso. Y bueno. Y todos los productos que ya saben que Palladini es único. En este caso obviamente. Y se hace presente en esta es tu cocina. Bueno. Emplatado el día de hoy. Nuestras fajitas rellenas de matambre. Y vegetales. Vamos a pasar. Vamos a dejar una por acá. Vamos a pinchar. Vamos a armar otra también. Para que se note bien en este plato. Abundante. Que receta tan fácil. Que obviamente ustedes pueden replicar. En sus hogares. Y ahí tenemos. Las fajitas. Vamos a decorar un poquitito con. También con una lechuguita. Morada. Limón. Que va a quedar muy bien. Para los amantes. De los cítricos. Que quieran sumar un poco también de. De acidez. A esta. Al relleno. Que va a quedar. Estupendo. Así que bueno. Ya tenemos la receta del día de hoy. Finalizada. Estas fajitas. Rellenas de. Vegetal. Pimiento. Cebolla. Y también obviamente. El corte parrillero. Matambre de cerdo. De paladini. Así que bueno. Espero que les haya gustado esta receta. Que la puedan hacer en casa. Nos vemos en otro programa más. De Esta es tu cocina. Chao. 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 ¡Gracias!